Era en el colegio. El baloncesto, que era lo que más me gustaba, pasó a ser lo que más odio ahora y la razón de mis más dolorosos recuerdos. Tenía pena, no sabía bien lo que pasaba, pero sabía que no estaba bien. No sabía cómo contarlo, pero necesitaba ayuda. Mi entrenador del equipo de baloncesto abusaba de mí. Empezó como a los 10 años y terminó cuando alguien más se atrevió a denunciarlo y lo sacaron del colegio. Yo tenía 15 cuando eso pasó. Hasta ahora, que soy una mujer adulta, me siento capaz de hablar de esto. Hasta ahora entiendo que no fue mi culpa.